El delito tipificado como secuestro. Dicho delito se habría cometido en agravio de Gonzalo V. F., excandidato a la alcaldía por Chicontepec, el 4 de junio de 2017. La supuesta víctima es esposo de la actual secretaria del trabajo, María Guadalupe Arguelles. Fuentes en la Fiscalía indicaron que Manuel Francisco N. habría sido detenido en la ciudad de México, tras la notificación de autoridades ministeriales de Veracruz, se espera que a las 6 de la tarde horas la FG haga oficial la aprehensión de esta persona. Como se informó, en la fecha antes mencionada fue presuntamente privado de su libertad. El excandidato a la alcaldía, quien horas más tarde fue liberado, con lesiones en distintas partes del cuerpo. En su momento, Gonzalo V. F. acusó públicamente al exlegislador de su secuestro. Manuel Francisco llegó al Congreso del Estado de Veracruz, postulado por el Período Verde Ecologista de México y además de tener carrera política es reconocido por contar con escuelas privadas.